Los momentos de progreso de la institución, que han sido fundamentales, en 10 años hubo que hacer 24 obras, y no son horitas, han sido dos polideportivos, se ha mejorado toda la institución, tiene 10 canchas de tenis, dos piletas de natación, hay infinidad de cosas, y todo esto es lo que a uno le alienta a seguir luchando cuando entregamos premios a niños y a niñas. Han venido familias, inclusive de otros clubes, se sienten bien, pueden participar todos, tanto las mujeres como los hombres en distintas especialidades, los niños, y la seriedad en general de todo el personal y de toda la institución. El secreto lo tenés en la constancia, en la constancia que le estamos dando, justamente para atraer a todos los chicos posibles, en la constancia que estamos dando que cuando hay algo que, elementos importantes, lo tratamos de becar de alguna forma para no perderlos, para que no se pierdan ellos, para que gane también nuestro país, y la constancia fue lo que fue llevando algo que un club de barrio pensaba que no iba a tener los logros que está teniendo. Así que, pero apostamos por más, ¿no? Apostamos por mucho más. Y siempre seguimos apoyando a la escuela deportiva, a los niños y a los jóvenes, fundamentalmente. Y siempre seguimos apoyando a la escuela deportiva, a los niños y a los niños y a los niños.